Hola, la estirulista Namedi Reyes, ¿verdad? Bueno, pues sabía que ya tenías la experiencia, escuchábamos hace 15 años, como que ya has estado en nuestros ciudades, ¿qué nos puedes decir? Bueno, nos pueden nuevamente decir el negocio. Ok, nada que nada, soy una persona nerviosa y contenta de que otra vez haya regresado a mi país después de 7 años que he salido. Y en el campo de la belleza, soy una persona especialista, como lo acabas de decir, claro que sí, porque he aprendido tantas cosas, he salido del país y he aprendido lo máximo y ahora que he revisado, voy a demostrarlo con todas las personas que ahora que están presentes con cortes, con depilaciones, peinados y alguien quiere peinarse, como he hecho, no es así. Bueno, de acuerdo, tú sabes perfectamente que resultaste un buen tiempo de aquí y acá atrás, no es muy conocida, ¿qué experiencia te puedes transmitir a los clientes que tú conoces? Y pues, has aprendido muchísimo a mis otros preguntas, ¿cómo puedes comentar a sus amistades, a sus familias, a sus amistades, 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 ¿qué es que te viene? Tienes que ser algo más juvenil, porque especialmente las personas de nuestra casa son unas personas que están preparadas para hacerles algo diferente, algo nuevo, porque siempre se quedan en lo más serio, en lo más conservador. Nunca es tarde para que alguien llegue y muestre que poder hacer cambiar a muchos tipos de personas, más que nada a las mujeres, a cual se actualizan. Bueno, pero sabemos que tienes un camino largo que seguir, a pesar de la competencia y más fortaleza normalmente, se trata de este tipo de pueblo, de aquí en la capital, ¿qué es que quieres decir también a la competencia y a qué es la sociedad? Bueno, más que nada, pues, somos del mismo gramo, de la misma, ¿cómo puedo decirlo?, del mismo círculo. Ya de mano, pues, ¿qué es lo que puedo decir?, pues, que somos todos iguales, nadie es más, nadie es menos, porque nadie se va a sentir superior a la otra persona. Bueno, lo sencillo es, en lo más lindo, ¿cómo le ve? Sí. ¿Sabemos que tienes un poco tiempo de seguir con este proyecto y estar, y la hemos terminado, de lo que hemos visto? En este día aquí luego de julio, que puedes ir para una obra de ese lugar, ¿qué es que fuera la presidencia? La presidencia, pues, que se dejen que se presten para yo hacerles algo diferente, alguien que yo sé que poco a poco voy a recuperar todos los lentes que he perdido durante 7 años. Bueno, tienes un poco tiempo para haber llegado acá. ¿Cuál es tu experiencia que has tenido con tus amistades? ¿Qué has encontrado? ¿Qué te han visto? Bueno, la experiencia más linda y me siento una persona muy orgullosa y muy feliz que las personas a mí, más que nada yo. Yo a veces me he encontrado a mis amistades, las saludo y me dicen, wow, wow, wow. ¿Alguna persona es especial que le desea desarrollar o agradecimiento a una imagen de universidad o a Dios? Bueno, gracias, para allá iba yo. Le doy gracias a Dios primero porque tú sabes que Dios es tan primero que todas las cosas. Le doy también gracias a mis amas, a mi hermano, 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 a mi hermano. ¿Qué es el servicio que le está nuevamente a tu familia? Bueno, más que nada, me siento una persona feliz y orgullosa porque he regresado a donde yo nací, donde la gente me vio crecer, la gente me conoce. Bueno, pues aprovecha este espacio para invitar a la ciudad mía, a donde te puedan encontrar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar o en tu hogar o en tu hogar o en tu hogar. ¿Algo más feliz? Pues, feliz, feliz, feliz porque me encuentro con mi familia, con mis primos, con personas muy cerca a mí y con personas que tampoco nunca creí que estuvieran conmigo porque no están conmigo. Gracias.